Hola como están bienvenidos nuevamente al curso de java en esta ocasión nos toca ver datos de tipo arreglo en los cuales veremos lo que son vectores o también matrices bien vamos a empezar con una breve introducción a lo que son este tipo de datos posiblemente lo viste un poco en el tutorial de for pero bien empecemos un arreglo o un array como quieran llamarlo es un tipo de dato muy en particular que nos permite almacenar varios valores de un mismo tipo de dato vamos a hacer un ejemplo sencillo vamos a declarar un arreglo colocamos primero el tipo de dato seguidamente de abrir y cerrar corchetes para indicar que esto es un arreglo luego colocamos el nombre de la variable que va a tener nuestro arreglo en este caso vamos a llamarlo arreglo y lo vamos a inicializar con un tamaño fijo en particular vamos a decirle que este arreglo tenga dos elementos para acceder a los elementos del arreglo simplemente indicamos la posición en las corchetes siendo cero el primer elemento por ejemplo ponemos aquí unito code y en la posición 1 colocamos suscríbete ok tenemos el arreglo inicializado con un tamaño fijo en particular tenemos también la asignación de los datos de cada posición y vamos a imprimir todo el arreglo en sí si recuerdan el tutorial de for vamos a utilizar acá un form mejorado en el cual le vamos a pasar el arreglo que hemos creado simplemente hacemos una impresión en pantalla existen o print ok corremos la aplicación y ustedes pueden ver aquí efectivamente que estoy mostrando en la consola el contenido de este arreglo el arreglo es inmutable quiere decir que una vez creado su tamaño no puede ser modificado por ejemplo vamos a poner aquí en la posición 2 vamos a poner acá error y tratemos simplemente aquí ustedes no ven ningún error de compilación pero a ver un error de ejecución al momento de correr el programa dice excepción en el método main y avalanx index obo excepción quiere decir que como el tamaño del arreglo es 2 yo no puedo forzar un tercer elemento para agregar al arreglo por lo tanto voy a tener un error bien a este tipo de arreglos que son de una sola dimensión también se le conoce como vector vamos a inicializar el tamaño del vector de manera dinámica nos vamos a apoyar en la clase de escáner vamos a poner escáner ese igual new escáner esto se trató en un tutorial anteriores si quisieran revisarlo nuevamente podrían acceder al tutorial pasado porque importamos lo que nos pide simplemente aquí tenemos dos opciones creamos una variable de tipo entero vamos a poner tamaño vamos a poner un n y le vamos a decir sc next int simplemente pasamos esa nueva variable aquí al vector o posiblemente hubiesen abreviado el método y simplemente colocaban esto de aquí en la parte pero por cuestiones didácticas lo voy a dejar así porque ahí tenemos el vector vamos a colocar aquí un pequeño mensaje vamos a hacer esto un poco más visualmente ordenado vamos a poner acá ingrese tamaño del vector y corremos la aplicación y ustedes pueden notar acá abajo que me pide ingrese tamaño del vector simplemente le indico 2 y ustedes pueden ver que efectivamente hace la mismo que estábamos haciendo anterior pero sería mejor agregar elementos de acuerdo al número de tamaño que nosotros especificamos bien esto se va a hacer de la siguiente manera como el tamaño se define por teclado entonces vamos a llenar cada posición del arreglo y posteriormente vamos a imprimir pero esto es de una manera dinámica de acuerdo al tipo que se haya ingresado por teclado y para eso vamos a borrar este código de aquí entonces nos vendría mejor utilizar el for tradicional colocamos for int igual a cero hasta que i sea menor al vector punto length length para encontrar la longitud o el tamaño de este vector colocamos y más más ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente colocamos vector y en el corchete colocamos y que es la posición inicial que va a empezar a llenar los datos y aquí le vamos a indicar datos llenados por el usuario vamos a poner aquí ese ese punto next este es un arreglo de tipo este entonces vamos a ingresar aquí vamos a poner acá vamos a copiar lo que teníamos acá en la parte superior vamos a poner ingrese contenido para la posición y lo vamos a concatenar y lo vamos a concatenar con la posición que está actualmente ok listo finalmente voy a usar el for mejorado vamos a colocar aquí string un dato igual a vector para poder imprimir el contenido de este vector vamos a sacar ese vamos a colocar aquí algo para que sea visualmente mejor ok corremos la aplicación disculpen aquí era dato la costumbre ya corremos la aplicación y nos dice ingrese el tamaño del vector vamos a colocarle un tamaño 3 en este caso vamos a colocarle 3 nos dice ingrese el contenido para la posición 0 vamos a colocarle acá mitocode ingrese el contenido para la posición 1 vamos a poner suscríbete e ingrese el contenido para la posición 2 ponemos like al vídeo listo posteriormente está que se imprime todo el contenido y esto es de una manera dinámica bien esto fue una pequeña introducción a lo que son arreglos en lo particular vectores en los siguientes tutoriales vamos a ver sobre qué operaciones en particular se pueden hacer con los vectores ordenarlos quizás encontrar el mayor elemento de ese tamaño vectores paralelos y posteriormente continuamos con matrices y así sucesivamente hasta que aumente la complejidad de de los tutoriales bien espero te haya gustado este tutorial donde hemos aprendido a utilizar conceptos de los tutoriales anteriores como la clase escáner como el for mejorado y el for normal dale manito arriba si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos no te olvides de suscribirte al canal y seguir el facebook oficial bien los espero en un siguiente tutorial